Voy buscando un amor La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar Ay, lai, 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 rosas en el mar Ay, lai, 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 rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falsa la verdad ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. Ay, lai, 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 rosas en el mar. Ay, lai, 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 rosas en el mar. Voy viviendo en libertad y no quieren oír, es una necesidad para poder vivir. La libertad, la libertad, derecho de la humanidad, es más fácil encontrar rosas en el mar. Ay, lai, 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 rosas en el mar. Ay, lai, 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 rosas en el mar. Voy buscando un lugar perdido en el mar, donde pueda olvidar del mundo la maldad. La soledad, quiero buscar, para poder vivir en paz. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Ay, lai, 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina Una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada ¡Aleluya! Inferidos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo La mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se contan ¡Aleluya! Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, tres guirnaldas en el pelo El aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados ¡Aleluya! La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye Una llama que se apaga, una vida que se acaba ¡Aleluya! Estas son las cosas que me hacen olvidar Este mundo absurdo, que no sabe a dónde va ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!